El Procurador General de la República, Carlos Escarra, asegura que el balance de la gestión del gobierno en el año 2011 fue muy positivo, con la incorporación de cinco comisiones de ayuda a los más necesitados. La área social es la que más se ha desarrollado. Mira, vivienda, salud, educación, medicinas, la atención a los niños, a las personas con discapacidad, eso nos parece a nosotros que forma parte de la fortaleza del presidente Chávez. Carlos Escarra afirma que el gobierno asume el compromiso con los excluidos a través de las nuevas misiones creadas. Agregó que la ley habilitante es un instrumento para agilizar los proyectos del gobierno. Afirma que la gestión del presidente Chávez garantiza la victoria el 7 de octubre.